La encuesta que avergüenza al petrismo. La hizo el propio ministerio de Carolina Corcho en 2022 y demuestra que, contrario a la narrativa que nos contaron, los ciudadanos valoraban el sistema de salud. Valoraban bien el sistema que hoy ha sido destruido. La encuesta elaborada por el gobierno de Arroba Petro Gustavo arropó que casi el 80% de los usuarios de las EPS recomendaban a su entidad actual. Un porcentaje similar al de años anteriores. De ese supuesto malestar social generalizado contra las EPS se encontró muy poco. Un caballito de batalla del petrismo que era que, aunque había altísima cobertura del sistema, en realidad no había acceso. Otra cosa encontraron en esta encuesta. Solo el 11% de los encuestados afirmó que era difícil o muy difícil acceder a los servicios de salud. En cuanto a la satisfacción agregada con los servicios del sistema, 65% de los usuarios afirmaron que era bueno o muy bueno. Solo el 3% lo calificó como muy malo. Lejos estos datos de la narrativa petrista que justificó la demolición del sistema. Acá es grave tener en cuenta que este estudio se hizo no entre la población en general, sino entre usuarios del sistema. Personas que de primera mano habían usado los servicios de las EPS durante los seis meses anteriores. Una encuesta, además con una base muestra muy amplia. Más de 18 mil personas encuestadas en todos los departamentos del país.